Hello people, aquí ando yo tomándome un cafelito. Estoy bien, estoy mono. Tengo el bigote bien. Merecimiento. Vamos a hablar del merecimiento. El merecimiento es amor propio. Amor propio es lo que necesitas. ¡Punto pelota! ¿Qué significa esto? Significa que tú has probado un montón de cosas, de técnicas, de decir ¡Ey! Lo que crees, creas. Me lo creo. Lo integro. Hago mantras sobre ello. Pero... que no me sale, no me sale. No manifiesto las cosas. Víctima. Bien. Lo que hay que hacer es no pasarse al lado oscuro. No caer en la victimización. No caer en no me creo que pueda ocurrir esto. Y sí caer en el merecimiento. En yo me lo merezco. En yo tengo el poder. En amor propio a punta pala, amigos. Amor propio a punta pala. Es la clave de todo. Merecimiento es realmente lo que necesitas. Merecimiento es realmente lo que eres. O sea, tu poder, tu confianza absoluta es merecimiento. Y se consigue a través de la imaginación. La imaginación... Como bien dice Neville, no sé si lo conoces, Neville Goddard, Ley de Asunción. La Ley de Asunción y la Ley de Atracción son la misma cosa. Ley de Asunción básicamente te dice que tienes que asumir la vida deseada. ¿Bien? ¿Cómo asumes la vida deseada? Asumir es otra palabra para decir creer. Te tienes que creer. Tienes que creer que es verdad, que estás viviendo ya la vida deseada. Entonces tienes que instaurar creencias. ¿Cómo instauras creencias? ¡Rapa! Con la imaginación. La imaginación es el lenguaje divino. A mí me gusta llamarlo así. Y los deseos también son divinos. Porque tú eres divinidad. El uno, el todo. Lo único que hay, Dios. Con lo cual todo es divinidad. Empieza a pensar así. Cambia tu mindset. Bien. Entonces, la divinidad que tú eres te manda a ti mismo, que eres la divinidad también, solo que en forma humana, los deseos. ¿Qué representan los deseos? Los deseos son las soluciones a tus problemas. Hoy estoy así. Representan la solución a tus problemas. ¿Por qué digo esto? Porque tú, el problema que tienes siempre es una falta de confianza en algo, que se representa en una falta de amor propio en algo, que se representa en un malestar en tu cuerpo, que se representa en unas emociones negativas, que se representa en unos miedos, que se representa en todas esas cosas malas del mundo mundial que aparentemente te están pasando. Dentro y fuera. Como es fuera es dentro, como es dentro es fuera. Esto significa que todo está unido. Como eres dentro, afuera te pasan las mismas cosas. Si tú te sientes mal, el mundo está fatal ahí fuera. Si tú te sientes bien, el mundo está maravillosamente bien ahí fuera. Entonces, Dios, la fuente, lo único que hay, lo que eres realmente, la conciencia pura, te manda a ti la conciencia limitadita del humano que eres, que somos, te manda a ti los deseos que son las soluciones a todos esos miedos, a todos esos problemas que tienes de carencia, a todos esos pensamientos de carencia. Una cosa que nos pasa a los humanos es que creemos que muchas veces, y esto me ha pasado a mí un mogollón de veces, creemos que la vida es muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque estamos en la mente. La mente lo complica todo. La mente busca recovecos y formas de vivir que son complicadísimas y que nos amargan la puñetera vida. Y que solo están en la mente. La mente es como un laberinto. Si tú te metes en ella y te la crees, estás como en el laberinto del minotauro. Pa, 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 pa. El minotauro, ¿sabes? Estoy hablando de Grecia. Bueno, da igual, no importa. Lo que importa es que te metes en un laberinto. Lo que importa es que si crees a la mente, te metes en los problemas. Lo que importa es que si te metes en los problemas, te los crees de tal manera que tu vida de ahí fuera se convierten en problemas y en carencia. Porque la mente y los problemas son carencia. Y Dios te está dando la solución desde el minuto uno que notas la carencia. Ya sabes cuál es el opuesto. Vamos a llamarlo el opuesto también. Porque es así. La carencia, el opuesto, es la abundancia. No tengo dinero, el opuesto es sí tenerlo. Bueno, el deseo es sí tenerlo. Decía que los humanos nos complicamos la vida y podemos llegar a pensar muchísimas veces que la solución no es así de fácil. Que la solución no es así de fácil porque tenemos que hacer un montón de cosas para conseguir el dinero. Que tenemos que hacer un montón de cosas para conseguir la solución al problema. Que tenemos que hacer todas las cosas, en realidad, que hemos aprendido y que están en la mente para conseguir esas cosas. Y que normalmente van por caminos de trabajo duro, contar con la suerte, contar con determinados contactos de determinada gente, porque entonces a ver cómo lo voy a hacer. Contar con... Yo no he nacido en una familia rica, yo qué sé. O sea, el estatus socioeconómico también cuenta aparentemente. Todo eso son cosas que son construcciones mentales que nos las creemos y decimos... ¡Ay, qué difícil va a ser conseguir el dinero! Bueno, pues nada. Tendré que trabajar de 9 a 8 en una cosa que me da un asco. Que te mueres solo para sobrevivir porque necesito la panojita, el dinero. Pues no. 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 Esa es la forma... Como he repetido un montón de veces, si eres nuevo no te asustes a mis vídeos, pero la voy a decir igualmente. Esa es la forma de la famosa tercera dimensión de consciencia. La forma de actuar, pensar, ser de la tercera dimensión, de la 3D. La forma natural del ser humano realmente, al menos en este momento del espacio-tiempo, en este momento de la historia de la civilización humana, bajo mi punto de vista, es otra forma. Es de dentro a fuera, efectivamente. Siempre ha sido de dentro a fuera, pero como dentro tenemos tantas cosas que nos dicen que todo es tan complicado, pues afuera es muy complicado. Pues es lo mismo. Es aplicar el mismo principio, seguir yendo dentro, pero cambiándolo de dentro para que lo de fuera sea mucho más fácil. Si desde dentro nos llega esa cosa que hemos llamado el deseo, eso es lo único en lo que te tienes que enfocar y olvidarte del famoso cómo. Es decir, cómo te va a llegar el dinero, en el caso del dinero. Y en el caso de cualquier otra cosa también. Tú eres como un mago. Eres un mago o una maga, hechicero, hechicera, brujo, bruja, como te quieras llamar. Imagínate que tienes una varita. Imagínate, mejor aún, vamos a ponernos en otra escena, imagínate que de repente estás en otro planeta, en ese planeta conoces a un ser que te dice no, es que nosotros aquí somos lo que vosotros llamáis magos, hacemos así y las cosas se cumplen. Y de hecho, lo podemos hacer contigo, te dice ese ser. Dice, podemos hacer que lo que tú nos pidas, nosotros lo hacemos así y te lo damos. Como un genio de la lámpara. Pues tú estás en ese planeta y dices, bueno, pues no sé, me gustaría tener más dinero, me gustaría tener una persona a mi lado a quien querer y formar una familia, me gustaría, todas estas cosas que queremos los humanos. Y te dice, claro, venga, ya está. Bien, si lo has podido imaginar mientras te lo estaba diciendo, es que la esencia de eso es posible. Es decir, el cómo te sientes tú, el merecimiento, el creerte merecedor porque sí, por magia pura, es posible. El merecimiento no es nada más que irte dentro de tu cabecita o de tu visualización o de tu imaginación, mejor dicho, y visualizar algo que rápidamente o gradualmente si quieres, pero yo lo haría rápidamente porque así sufres menos, pero tú verás, rápidamente imaginas algo que te cambia el mood, te cambia la actitud, te cambia la forma de sentir. Si cambias la forma de sentir en la visualización, vuelve a esa visualización porque tú lo que quieres es cambiar de sentir, cambiar de forma de sentir, sentirte que eres como el mago. Entonces, del ejemplo ese, del mago, imagínate que ya no eres eso, ya no es ese ejemplo, ya no hay un ser de otro planeta y tú no estás en otro planeta ni nada, ni te lo concede esa persona, ni nada. Porque como te acabo de decir que hemos ido, nos hemos transportado ahí en la imaginación, pues ahora transporta la imaginación tú aquí, a este mundo. Tú eres el mago. Imagínate lo mismo, pero tú eres el mago. Hecho ese ejemplo primero porque a veces llevándonos a cosas irreales, decimos anda y nos ponemos a fantasear y decimos ah sí, como molaría. No aquí que es tan real, pero ahí seguro que se podría. Pues es lo mismo, ahí seguro que se podría y aquí también porque sigues siendo la imaginación, todo el rato estás en la imaginación, siempre has estado en la imaginación, siempre que creas está la imaginación de por medio, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes o te imaginas o esperas lo que va a ocurrir. Ley de la expectativa, que es igual que la ley de atracción o la ley de asunción. ¿Has oído hablar de ella? La ley de la expectativa. Cuando tú esperas que ocurra algo, casi 100% de las veces ocurre, a no ser que se te mete se te metan una serie de cosas por medio de que son otros pensamientos. Pero en general, pues es lo mismo. Si tú esperas que ocurra, ocurrirá. Entonces, imaginación, visualización, para meterte en el mood, para sentir que puedes, para sentirte confiado, para sentir que el problema está resuelto, para sentir que la solución ya está aquí. La solución no está ahí. La solución está en cómo te sientes. La solución está en cómo te sientes, que viene de la mano de cómo has visualizado para sentirte así. ¿Has visualizado eso? Pues muy bien, pues te vuelves a la imaginación y vuelves a visualizar eso. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso es lo que los famosos coaches de atracción dicen, o decimos, no sé si incluirme ya, sobre la repetición famosa. La repetición famosa no es nada más que volver a ese sitio para volver a repetir, eso sí, no repetir el voy a visualizar detalladamente, no, no, repetir el me siento así otra vez. ¿Vale? La imaginación es Dios hablándote. La imaginación es Dios diciéndote que te lo mereces. Solo porque puedes hacer así y cambiar el mood. Porque el merecimiento es cambiar de actitud, cambiar de sentir. La solución a todos tus problemas está ahí. Está en cómo te sientes. No en lo que ves, sino en cómo te sientes. Ni siquiera en lo que imaginas, aunque haya dicho que la imaginación es la... el lenguaje divino. La imaginación es el lenguaje divino para colocarte en donde quieres sentirte. Es como te sientes. Siempre ha sido como te sientes y siempre lo será. Merecimiento es eso. La realidad es eso. La realidad es lo que tú quieras que sea. La realidad es como tú te quieras sentir. Le estoy dando la vuelta a las palabras para que te calen todas. porque buena parte, como siempre digo, de esta cosa de entender, empezar a entender la realidad de otra manera o a vivir de otra manera es mirar la nueva forma de ver la vida desde muchos ángulos distintos. No sólo cuando te dicen si lo crees, creas. porque como ya lo has oído 80.000 veces y ya lo has probado y lo has integrado y has dicho no funciona, eso es porque hay que darle otro ángulo. Pues nada, te miras uno de mis vídeos y yo como le doy la vuelta a las palabras a lo mejor en una de esas dices ah, claro, claro, porque es lo mismo. Porque es lo mismo. Es que es lo mismo. Todo de lo que hablo yo es lo mismo. Todo de lo que hablan los textos místicos es la misma cosa. Lo juro. Es que tú tienes el poder absoluto de crear tu realidad. Todos están hablando de lo mismo y de que tú cuando te sientes mal puedes cambiar eso por sentirte bien. Lo puedes hacer tú y sólo tú. Sólo tienes que no prestarle tanto atención a lo que a esa cosa que le estás prestando atención que claramente es lo que te está haciendo sentir tan mal retiras la atención de eso y la pones en algo que te haga sentir bien. Otro ejemplo. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás con una actitud positiva con confianza y estás muy alegre y estás con yo que sé estás de vacación no sé de vacaciones sí siempre pongo el mismo ejemplo pero bueno estás en un momento en un mood estupendo. ¿Te has dado cuenta que en ese momento las cosas son más fáciles? ¿Te has dado cuenta que en ese momento con la inercia esa que tienes de estar de tan buen rollo y de tan buena vibra tienes menos miedo y te atreves a cosas las cosas que antes estabas ahí acojonado por lo que sea que hubieras pensado tú antes porque lo has creado tú estás en el mood y dices venga con esta inercia y lo haces cuando estás con otro ejemplo cuando estás con tus amigos o amigas o lo que sea y dices y estáis de buen rollo voy a colocar esto bien estáis de buen rollo y dice venga hazlo ahora hazlo ahora y con el ánimo de la gente y tú venga vale sí, sí puedo te insuflas de confianza y lo haces ¿qué está cambiando ahí? la situación lo que vas a acometer que antes te daba tanto miedo es la misma cosa no ha cambiado eso ¿has cambiado tú? ¿has cambiado cómo te sientes tú? ¿tú tienes el poder? tú en esos momentos te has creído merecedor o merecedora al menos un poquito más que antes a lo mejor no lo has pensado de esta manera pero ya te lo estoy diciendo yo has conscientemente o inconscientemente mejor dicho sientes que oye pues que ahora sí que oye que me lo merezco que claro que sí que lo voy a hacer y lo haces bueno pues todo esto viene a colación de que Dios la fuente lo que eres te da el merecimiento a través del deseo el deseo te está diciendo ey te lo mereces el deseo te está diciendo ey acude al deseo el deseo te está diciendo ey acude a la solución porque esta es la solución el deseo te está diciendo ey acude a la imaginación porque mientras deseas ya estás imaginándolo ¿te das cuenta de que cuando lo deseas ya estás imaginándolo? pues si no no lo puedes desear si no ¿qué deseas? si no está si no ¿a qué te agarras? ¿cuál es el deseo? ¿te das cuenta? hay un mínimo siempre de imaginación la imaginación engloba también el pensamiento obviamente no solo la imagen es todo ¿no? es como una mezcla se solapa todo eres Dios hablándote a ti mismo todo el rato y diciendo vale 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 me lo creeré me lo merezco imagínate que eres el mago tengo un vídeo de hace un montón de tiempo búscalo por ahí tengo un montón de vídeos que hablaba de esta técnica a mí que no me gusta hablar de técnicas de las pocas de las que he hablado son las que me han ayudado a mí y de vez en cuando la recuerdo como hoy que la he recordado y por eso he dicho voy a hacer el vídeo otra vez de esto del mago y de la magia y del merecimiento pues hay un vídeo que tengo sobre pensar que eres un mago y que tienes una varita ¡pah! porque muchas veces esto ir a la imaginación de cosas así tan aparentemente raras estrambóticas que se alejan aparentemente de la aparente realidad a mucha gente le resulta más fácil a mí me resultaba más fácil y me resulta todavía de repente estoy así como un poco digo ¿qué me está pasando? tengo alguna creencia que me está impidiendo pensar que no puedo controlar yo mi realidad y cómo me siento entonces a veces como hoy he acudido al mago digo pero bueno si yo hago así si alguien me dijera ¡hey! tú puedes hacer esto ¡cómo molaría! y ya me pongo en el mood me pongo en la actitud me pongo en ¡ah! pero si lo he podido pensar otra vez ¡ay Miguel! hay que entrenarlo hay que entrenar esto es un entrenamiento ¿por qué es un entrenamiento? porque es un hábito es el hábito de empezar a entender cómo creas tu realidad de manera distinta a como lo estabas haciendo hasta ahora punto si te ha gustado por favor le das a like suscríbete coméntame por dios ponme comentarios que a youtube le gustan muchísimo los comentarritas y a mí también y te puedes unir al canal también nos vemos en otro más I love you ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!